Este mensaje, que es el mensaje que les llega al pueblo, empieza a hacer que el pueblo se vaya rebelando contra los religiosos que no firmaban. Y a estos empezaron a acusarlos de antipatriotas, y empezaron a acusarlos de gente que no estaba comprometida con la revolución que se estaba desarrollando en Francia. Así es que, finalmente, en el 1791, la Asamblea Constituyente le cede el poder a la legislativa, y como resultado de ello, empieza entonces a escollar en Francia una nueva visión para ver cómo pueden ellos salir de su crisis económica, y dentro de ello se crea la guerra contra Austria y Prusia. Una vez se declara la guerra, desde luego Francia empezó a tener malas consecuencias de su guerra. Pero algo descubrieron contra el rey, y es que el rey aparentemente estaba identificado con la burguesía de estos países que Francia había declarado enemigos, y de alguna manera el rey estaba haciendo algunas concesiones con la gente que estaba en esos países que respondían a la burguesía. Y cuando la legislatura francesa descubre esto, arrestan al rey, y lo acusan, lo acusan de traición a la patria, y finalmente al rey lo ejecutan. Al rey lo llevaron a la guillotina. Como se usa el sistema judicial de la patria. Así que nada de esto contuvo el descontento de la clase baja rural, quienes por el contrario empiezan a desatar toda una ola de terror, y a ello entonces empieza a responder el Estado con una ofensiva de esa asamblea, porque obviamente no toda Francia estaba en contra del rey. Mucha gente en Francia amaba al rey. Mucha gente en Francia no estaba a favor de lo que esta asamblea estaba haciendo. Así es que se crea un proceso de contraofensiva, y ya de ahí sencillamente, la guillotina fue el proceso donde a Mansalva y a Granel iban a parar todos los que se oponían a esta nueva revolución francesa. Ahora, esta nueva revolución francesa, desde el punto de vista religioso, creó su propia religión. Y lo que es interesante es que el mundo francés que empezó a adquirir el poder en Francia empezó a declararse anticristiano. Y en su postura anticristiana no solamente atacó a católicos y a protestantes, sino que empezó a acusar a la fe cristiana como una de superstición y una que promovía la ignorancia. Y bajo esta premisa que la revolución francesa creó, entonces empezó a surgir el famoso culto a la razón dentro de Francia. Nuestro amigo Descartes y otros que se unieron a todo ese tipo de procesos, y más adelante nuestro amigo Engels y nuestro amigo Marx, que también es del mismo tiempo. Ese culto a la razón trasciende entonces a lo que se conocía en Francia como el culto al ser supremo. Y cuando se hablaba del culto al ser supremo, no se estaba hablando de Dios. Se estaba hablando mera y sencillamente de la razón humana, del intelecto humano. Pero ese es el gobierno que asume esa palabra. Ese es el gobierno. Pero obviamente el pueblo entra dentro de ese proceso y cae de... Obviamente. O sea, si la guillotina es el fin por decir que no estoy de acuerdo, pues estoy de acuerdo. Entonces, así es que aquello de trabajar con la constitución del clero realmente se disipó porque a fin de cuentas la revolución francesa encontró otra manera tal vez más efectiva de poder atacar a la religión cristiana que estaba representada en ese momento por católicos y por protestantes. Y fue entonces desarrollar un concepto religioso dentro de el culto racional dentro de la experiencia de la razón y inicialmente aunque esta gestión estaba dentro del contexto de la asamblea, ¿no? Y fue una gestión que surgió más del pueblo porque o sea, ese mensaje de que el clero no quiere participarnos de sus bienes pues eso caló caló y obviamente pues el gobierno no tenía que hacer mucho porque la gente se encargaba de hacerlo todo o sea, la gente se encargaba de identificar quién se oponía quién no se oponía y decir mira, este se opone pues a guillotinarlo se acabó claro el gobierno entiende que es propio seguir avalando esta política y finalmente ya para principios del siglo XIX en Francia se empiezan a tomar unas medidas donde la religión y su impacto dentro de Francia empieza a ser transformada como por ejemplo se abolió el viejo calendario y se creó uno que se llamó un calendario razonable donde los meses fueron tomados de la naturaleza por ejemplo el mes de brumario el mes de vendimario el mes de termidor y así sucesivamente empezaron con semanas de diez días y desde luego pues esto esta transformación del calendario francés tenía un propósito y era entonces eliminar todo aquello que había dentro del calendario religioso para sustituirlo por experiencias puramente seculares como por ejemplo se empezó a celebrar la procesión y las ceremonias que acompañaban el traslado de los restos de Voltaire entonces ya en lugar de celebrarse Semana Santa pues se celebraba se celebraba el día en que se recogieron los restos de Voltaire y se llevaron al Panteón de la República se fueron a una izquierda veloz si desde luego Jesús pasó a un nivel secundario y se igualó la persona de Jesús con la de Sócrates con la de Marco Aurelio con la de filósofo Rosó todo eso empezó a transformarse los conceptos de las ceremonias religiosas las ceremonias nupciales la dedicación de niños los actos funerales ahora se dedicaban a la revolución y a la libertad de Francia las navidades cuando los celebramos las navidades no eso 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 todo eso era religioso todo eso empezó a desplazarse claro era holiday todo eso empezó a desplazarse no yo conozco un lado que las navidades las celebraban si no por eso tú tú vives en tu por eso en la realidad de tus circunstancias ahora fíjense lo interesante fíjense lo interesante de esto los historiadores no se ponen de acuerdo algunos dicen que llegaron a llegaron a matar en la guillotina a cerca de dos mil otros dicen que llegaron a matar cerca de cuatro mil sacerdotes pero hay quienes llegan inclusive a decir que en Francia se llegó a guillotinar hasta cinco mil sacerdotes o sea es mucha gente dentro del contexto de una experiencia religiosa de igual manera se guillotinaron a laicos y de igual manera se guillotinaron a monjas que desde luego pues ellas también aquellas que se opusieron también vivieron la experiencia de la guillotina una de las notas que resalta la historia es el hecho de que el protestantismo era mayoritario en Francia perdón el catolicismo era mayoritario en Francia y el protestantismo era minoritario pero fíjense que interesante en un momento de crisis como esta en lugar de unirse los protestantes y los católicos por el bien social y vamos a ver como nos defendemos aquí pues ya nada y sencillamente cuando mataban a los protestantes los católicos no hicieron ningún tipo de esfuerzo por evitar o por protestar la muerte contra los protestantes y desde luego pues eso servía de ventaja para las intenciones del Estado porque si los católicos no protestaban por la muerte de los protestantes ni los protestantes protestaban por la muerte de los católicos pues a la larga era más fácil exterminarlos a los dos y reducirlos reducir la fuerza de ambos tan fuerte fue esta revolución que esto dio un ímpetu y una fuerza ¿no? a Francia que entonces Francia se adueñó de Suiza se adueñó de Italia tomó varios de los países bajos inclusive se acordó de que Pío Sexto era un estorbo y fue un estorbo a los planes de la revolución francesa y se lo llevaron prisioneros para Francia o sea este ellos lograron escollar con un éxito extraordinario así es que ya para el 18 de brumario del siglo octavo de la revolución no, no lo mataron es decir el 9 de noviembre del 1799 aparece la figura de un hombre llamado Napoleón Bonaparte y desde luego Napoleón Bonaparte dio el golpe de estado en Francia y con el golpe de estado que da Napoleón Bonaparte llana y sencillamente se adueña del poder político de Francia y pone fin a aquella revolución francesa que era como un desquiciamiento social porque en nombre de la razón se convirtieron en seres irracionales así es que Napoleón Bonaparte empieza nuevamente a recapitular los procesos de reconciliación nacional de buscar la forma y manera como logra que la iglesia católica de alguna manera vuelva a reconciliarse con Francia desde luego ya Pío VI había muerto pero había muerto ya en Roma y ocupando nuevamente su posición como como Papa desde luego tan buen Papa fue Pío VI tan respetado y tan admirado por la iglesia católica de su tiempo que el sucesor que vino al poder papal tomó el nombre de Pío VII como queriendo decir yo voy a continuar la obra la filosofía la visión de Pío VI ya cuando Pío VII está en el poder papal es con es con Pío VII que Napoleón Bonaparte empieza a hacer sus gestiones se dice que el primer emisario que Napoleón Bonaparte envía a Roma fue enviado con un comentario muy muy capcioso de Napoleón Napoleón le mandó a decir al Papa te gustaría tener 40 millones de franceses contigo oye a quién no le gustaría tener 40 millones de franceses que de golpe y porrazo me los han quitado que yo estaba allí que yo era el Papa que yo dirigía el aspecto religioso iba a la le le el la le la Gracias.